Te queda hermoso, estás divino No sé, estoy tratando Qué lindo que estás, Marcelo Qué lindo que estás, Marcelo ¿Qué te pasa? Me tiene un mal día Tengo un mal día ¿Pero por qué? Porque sí, por diversas razones ¿Por qué sí? Primero porque ayer intenté dormir un ratito de siesta Qué lindo tu reloj Gracias ¿Qué tipo le tiraba? Perdón, ¿te pasa algo conmigo? Sí, estoy enamorado Un problema más tenés Bueno, dale Y no pude dormir No sé por qué La siesta Un ratito Ayer a la tarde Y no pude Tenía pila de cosas que hacer Tenía, viste, sonaba el teléfono Terrible porque eso es lo que se llama una pérdida de tiempo Exactamente Ni se duerme Efectividades conducentes que podés tomar la instrucción Y no, no, no Y además las cosas que quedan pendientes Por haber ido a dormir la siesta sin dormir la siesta Fue un ataque telefónico Ayer justo a la hora de que iba a dormir una horita ¿Quién te atacó? El pelado Trebuc Marcelo, ¿vas a venir a mi programa? ¿Vas a venir, Marcelo? Mirá que te respeto mucho, eh Andy Kuznetsov Muy kirchnerista ese, querido Y otras personas No, no, venga a mi programa Muy kirchnerista No, no empecemos de nuevo Un ataque de Andy Kuznetsov Un ataque de Esperado Trebuki Otros ataques ¿Y por qué te atacaron? Lo van a hacer grabar como 10 horas Lo van a poner nerviosos Porque me invitan y me invitan Y me piden y me piden Y bueno, y bueno Vos abriste la puerta Yo no abrí ninguna puerta Sí, hacete cargo Después de eso Trabajé, 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 trabajé Tienes que venir a mi programa Hoy no, no empeces, eh Porque ya ayer estabas Y ayer dije, bueno Me voy a dormir a las 10 en punto Tengo que estar durmiendo Ok La pasina funciona Claro Bueno, pues espera Entonces me voy a dormir A las 10 en punto Pero dejo el iPad prendido Ajá Con la voz de Pañi Oh Yo como lo veo a Pañi Todos los lunes Dije, bueno, lo veo Excepcionalmente lo voy a ver Lo escucho, dijiste Que ayer estaba Arrorromarse Lo voy a ver Arrorromiso Arrorromiso A la mañana Yo a veces veo Programas de televisión En YouTube Que quedan colgados Claro Los puedo ver Y no Entonces me dormí a las 10 Por una vez desperté A la una y pico De la nada, sí Y a las 11 de la noche Escuchaba a Pancho Oliveira Tucu, 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 tucu En un momento agarré el iPad Y logré apagarlo Lo tiró por la ventana Sí, sí 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 Y pero me hablaban dormido Y eso es jodido Porque te queda Viste como que te Para estudiar Exacto Bueno Total que después Me desperté A la una y pico Después me desperté Mira, sacó una captura de pantalla Para dejar testimonio De la crisis Totalmente Le sacó captura de pantalla Al horario Es que si no nadie te cree Nadie te cree Para mostrarlo hoy Vos estás reloj Estaba totalmente despierto A las 3 y 24 ¿Y vos a qué hora te despertaste? Cuando vos te acostabas A las 4 Yo ya estaba dormiendo Es horrible Pero hacía 20 minutos Es lindo ver Es lindo ver que son 3 y 24 Cuando te levantas a las 8 Pero vos sabés Vos sabés Lo que es Levantarte a las 4 Te quedaban 35 Ay, ay, ay Y vos sabés Lo que son 45 minutos Te convenía bailar Pero a ver Doctor Castro El hecho de dormirse Escuchando a la Carlos Pañi No es lo que puede generar Es dañino para la salud No termina generando Este síndrome Así es Total y absolutamente Querido La solución que tengo Porque lo que estoy viendo Este diagnóstico Que te voy a hacer Marcelo Te cambió el metabolismo Así que Lo conveniente El metabolismo Lo conveniente Para la radio Y para vos Es que te den la madrugada No, no Está pesado Podríamos pensarlo Hacer como hacía Carlos Rodari Claro Mínimo de 0 a 2 Por lo menos Como para empezar O la peña del camionero No, no Como Jorge Aliaga Jorge Aliaga Manejando prolijitos Esto no es nada Total y absolutamente Querido Este relato Hola Nelson Un abrazo Hola, ¿cómo te va querido? Bella mañana de martes Vamos, vamos, vamos Con buen humor El programa viene ahora A ver, a ver, a ver Ok Sí Porque tuve que hablar Desde las 6 de la mañana Dormido Ah, no eras vos Ya no es la primera vez Que hablé Estaba tu cerebro apagado Estaba apagado Exactamente La mala noche Yo ya dejé de hacer La mañana en la nación Así que Estoy disponible Son muy pesados En serio Ayer me contó El que empezó con el programa Esta mañana No, pero porque te copiaste El nombre Esta mañana Él era acá de mañana Esta mañana Suponete que desembarcaras acá Luisito ¿Qué haces con el equipo de Longobar? No, siguen Tranquilo No hay ningún problema Romy, Willy ¿Los dejarías hablar? Sí, sí 30 segundos ¿Cómo 30 segundos? ¿Para uno? El reloj de arena Ayer no me dejaba preguntarle Por la entrevista Yo le quería Te puedo contar Escuché, escuché Yo los dejo Yo tengo esta Esta Inclinación personal Sí A escuchar a las personas Sobre todo las que trabajan Con nosotros Hoy a Claudio Saboya Lo escuchamos 20 minutos Pero claro El tema le pido a Ángel Yo lo presento a Willy Digo a la agenda económica de Willy Y Willy habla No hay gente que se vino a sentar acá Por eso Vos como harías con Willy Luis, contame como harías con Willy Willy, el dato económico del día Por favor No, es la agenda económica No, el dato El dato Un dato Un dato Un dato Bueno, arrancamos ¿Cuál es el precio del dólar oficial? Ahí está No me lo digas ahora No me lo digas ahora Tenemos que generar expectativas Déjame poner el auspicio El auspicio El auspicio para mí El auspicio para mí ¿Cómo le pedirías? Auspicio a mermelada dulceando Muy bien ¿Cómo le pedirías a Romina Aldana Los datos del tiempo? Por ejemplo Romy, por favor ¿Hace calor? Hace calor Listo, ya está Listo, ya está Hace calor La confirmación Listo El dato La sanción térmica Ariel Wallman Una cortita de espectáculo Bueno, se anunciaron los Martín Fierro de moda Ah, muy bien Ya está Pero no nos dijo Listo, ya está No nos dijo nada No nos dijo nada Callaste la boca La idea es darle ritmo La idea es darle ritmo Pero así era Chicos, estamos en la radio Así era el rapidísimo Héctor Larrea No, no, no Tiene que tener la idea Alguien Pero Héctor Larrea Alguien Dices el ritmo Que hay que imprimirle a esta emisora Si no estamos todo el tiempo Editorial, editorial, editorial Hablando de yo Hablando de yo Hablando de yo Yomeamo.com No, no, no Datos Tac, tac, tac Así Vamos al móvil Ya, vamos Magui Vigil Pará, Luis Pará 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 Oye, gente, cortito ¿Qué dirá, chiche? O como decía Como decía Santobiasati Dame tres Pac Así También, contacto directo Luis, la gente Tres avisos hablaba La gente se está despertando A la mañana Va a otro ritmo A las seis de la mañana Luis, la gente duerme Yo le hablo a la gente De modo más o menos amable Pero la dormís más, Marcelo No, no La dormís más A esa hora hay que ser amable Con el público Hablemos con gente Que sabe de radio Por ejemplo Eduardo Aliberti Ahí está Ahí está Muy bien Una voz de la puta más De los tiempos de la radio Juntamente Hola, fachos Mirá, mirá Buen día Hola, Eduardo Respeto que Longobardi Mira, mirá el tiempo Que se toma Uy, qué lento Silencio Bájame la cortina Ahí está En seco En seco Yo voy en seco Separador hecho por mi voz Que dice Esto es Margar Y después entro yo Respeto que Longobardi Plantee una agenda alternativa Todo el mundo Sobre todo el mundo progre El mundo Que yo habito Tiene el prejuicio De que Longobardi Baja la agenda Del consenso de Washington Pero no Eso es más viejo Se permite ser alternativo Yo no bajo ninguna agenda Banco Banco Que hable de música Porque esa visión Yo no bajo ninguna agenda Yo digo lo que ofrezco Un punto de vista Banco Credit Respeto que te hayas escapado De las garras Del monopolio Clarín No, tú no lo escapé No, no lo escapé Y estés en esta emisora Donde te permitís Hacer otros temas En Clarín es lo mismo No, no, no Es el mismo Longobardi De siempre En Radio 10 En Mitra En Rivadavia Más o menos Soy parecido No, ahora te noto Mucho más libre Más de izquierda Estoy No, más libre Más libre sí estoy Sí, estoy Menos prejuicios Eso no tiene que ver Con las radios Eso tiene que ver con Con uno Con tu madurez Con la personalidad Claro El crecimiento personal Tiene que ser Una columna tuya De 10 minutos Y lo mismo Willy Para compensar Ir haciendo columnas Largas Y sin interrupciones De 10 minutos Discrepa con Majul Nada que ver Con lo que dice Majul Que hay que hablar 3 segundos cada uno Majul es un eyaculador Preco No, no No, no Por favor No le digas eso Que hizo un notón No sé si lo viste Con Sergio Massa Massa En la nación Massa El domingo Massa Lo pasión Happy No, no Por pará Eduardo No como lo pasión Happy Por favor No es un léxico Una barbaridad Seamos Marcillo Seamos objetivos Eso les enseñas En Ester Eso les enseñas En Ester Hay otra gente Hay otra gente de radio Que podría opinar De Leuco Por ejemplo Alfredo Por supuesto El gato silvestre El gato El gato Preguntémosle al gato Hola gato Buen día ¿Qué tal? Hola Marcelo ¿Qué tal? Si querés cantamos juntos Tema de Maluma No hay problema Hoy puse una canción Genial De David Guetta David Guetta Me encanta Te imagino en la playa Con pantalones blancos A lo Alan Faena Y agitando a la gente Muy bien Y yo quería conmoverlo Al Doctor Sin A Willy Y a Nachito Son inconmovibles Son gente muy aburrida Muy aburrida Guetta es un genio Un tipo genial ¿Esto pusiste? Sí Son de pensamiento agorilado Muy estructurado Pero vos ya estás ahí Mirá Ahí está ¿Qué pasa gato? ¿Te gusta gato? No me muevas la cabeza Cuidado Ojo como hacerme así Con la cabecita Mirá que me pongo loco Está muy bien Que maneje todo Escuchá Sentí la música Escuchá Qué lindo tema Marcelo Es bellísimo Pero vos sabés que Claudio Sin Nachito y Willy Son incomodibles Son viejos jóvenes Jóvenes viejos Marcelo Cambio yo Nada que ver Faragüe Faragüe Porque hoy Faragüe Ya cuento de que hoy Cumple años de Virgueta Ah bueno Feliz cumple años Ahora nos estoy escuchando Esto a mí siempre me impresionó Guetta Por diversas razones Entre ellas por sus orígenes ¿No? Es una mezcla de Francés con marroquí Con judíos Ah mirá Exactamente Vos sos David contra el Goliat ¿Eh? Que representa a Jonathan Viale ¿Por qué nos querés pelear? Juntos por el odio ¿Por qué nos querés hacer pelear? Y avanza libertad Todos juntos La libertad avanza Lo mismo Ahora es lo mismo Ahora espere lo mismo Que mi ley Toda la ultraderecha Gracias Sergio Massa Por haber arrinconado A todos los Garca De un lado Gracias Porque Massa Massa es de izquierda Que chupamea Gatos Escuchame Massa es peronista ¿Quién más cumple? Y del frente renovador Por favor No es kirchnerista No es kirchnerista Hay kirchneristas de derecha Kirchnerista soft Ah suave Light Es otra cosa Hoy también cumple Luciana Salazar Y me pusiste un tema de Lulipop No sabía eso Podrías Deberías haber pasado Pero ¿Cuántos temas? Una gran cantante No lo sabía Es una gran cantante Luciana ¿En serio? Claro Era Lulipop Vijo Ariel no sé ¿Tenía su tema Lulipop? ¿Un tema solo? Sí creo que sí Bueno Pero qué éxito ¿Vos tenés tu tema? No pero canto ¿Vos tenés tu tema? No Yo tampoco No tenemos nuestro tema Bueno sí No Willy sí tiene Mejor no Sí No tenés un weekly Tengo una Escuchá Mirá Mirá No No Esta no es Estas son las viudas feístas No Nacho No esta no es Luciana Caramelito No las viudas feístas No recantas Qué va Ah canta Lulipop Ah canta eso Ah mirá vos Mirá vos Bueno y a Alfredo Leuco no le preguntamos No le preguntamos por supuesto Perdón Alfredo Hace unos editoriales queridos Casi temblar a la repetición ¿Es el ritmo de Majul así a los perros O más a libero? No me lo nombre ¿A quién? No me lo nombre ¿A Majul? No me lo nombre Ah tan Uh ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? Porque no hacen el par Son ocho minutos Exactos de editorial Ah No me lo nombre Escritos Además escritos Primero sentando las bases de la república Oh Diciendo ¿De qué lado hay que estar? Ah Y después Dejas hablar libremente a tu compañero Pero primero Ah está bien Tenés que marcar la línea del programa Como los de antes Vos sos clásico ¿Dónde estoy parado? Primero el editorial Siempre dice ¿Dónde estamos parados? ¡Le doy mi palabra! Exacto Está bien Pero con Majul ¿Cuál es el problema? Mira Yo te cuento Todos los esfuerzos que hacen las partes Para convencer a la gente Incluido yo De qué es lo que uno debe hacer Conmigo están fracasando los dos Ah Sí En general No me convencieron de nada Nada De nada De nada ¿Y qué hay que hacer? Es así Seguir el corazón Al uno Por supuesto Mirá Les voy a leer algo Como ejemplo A ver Un editorial mío Como ejemplo De lo que hay que hacer en el radio Todos los propios A mí me gustan mucho tus editoriales Muchísimas gracias A mí también Son duras Tenemos que arrancar así Por ejemplo Señora vicepresidenta ¿Qué está haciendo? Escondida No da la cara Señor presidente Usted permitió Un golpe de Estado Sergio Massa Se está tomando Atribuciones Que no hay que tomar ¿Qué pasó ahí? Qué fuerte Bueno Lo que pasa es que hay una Regla ahí Casi lo diría De la física Más que de la política Claro Que cuando hay un vacío Algo lo llena ¿Qué partido político ¿Qué partido político hizo más Para que la Argentina Esté subsumida Yo En el séptimo Círculo del infierno El peronismo Muy bien Vamos Carajo No sabía No sabía que era el peronismo ¿Qué partido político hizo más Para que la justicia Premie a los delincuentes Y castigue a las víctimas? El peronismo Muy bien Te ganaste un chaleuco Y uno de leucón Un chaleuco ¿Qué es un chaleuco? Ah, el chaleuco El chaleuco Lo presentó el otro día En el programa de Mil Chaleuco Ah, no sabía Qué lindo esos chalecos Vos no usás mucho chaleco, ¿no? Yo le dije que estaba como muy No me gusta esa informalidad Para venir a la mesa Sin corbata Todo así Pero Alfredo Es un señor grande, querido No es un pendejo El chaleco va Si es una cosa deportiva Si es informal No, pero Alfredo Lo usa ahora así Con camisa y chalecos No, pero hay chalecos y chalecos Alfredo, si me permitís Buen día, Alfredo ¿Qué tal? Buen día Yo no lo sabía más el chaleco Te juro Ah, no le gusta el chaleco No, no, no ¿Por qué, Marcelo? No me gusta Bueno, pero cada uno Me parece Por supuesto, sin duda Me gusta a mí Otros sus tiradores Un día Me acuerdo que Morando Se puso un chaleco Y vos lo encuestionaste Es la liquidad La liquidad Chaleco tiene que ser Algo muy informal Para que vaya Si no, es un chaleco Es una cosa medio vieja Anacrónica Medio de otro siglo Lo usa Nelson al chaleco Bueno, pero Nelson 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 le queda todo bien Todo bien Lo que se ponga Sí, sí, sí Pero igual Cómo decayó Aparte Nelson El nivel de la ropa Yo me pongo a ver Sí, sí, totalmente Nelson tiene un problema Que él va a confirmar Nelson tiene frío Sí Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Tiene los pies muy fríos Tiene los pies muy fríos ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y usa diversos abrigos Nelson Nelson usa unas chalinas Bufandas Chaletos Borme vestido Con traje No tengo ninguna duda Por supuesto Sí, exactamente Medias con ligas Nelson Bueno, Mirta Sí, que son las que van Que se juntan con el calzocillo Exacto Bueno, Mirta Parece Guillermo Nimo Se acuerda de Nimo Perla blanca Perla negra Me encanta Sí, sí Pero igual Cómo decayó Yo estaba viendo Algunos almuerzos De los noventa Comparando la ropa Con esta época Y fue todo De la salada Había dólares En los noventa Clase media Mirta Taliquidad No hay plata Y esos trajes De los noventa Con las solapas anchas ¿Te acuerdas? Horrible Horrible Con las sombreras Horrible Se usaba la ropa grande En los noventa Exactamente Ahí estuve viendo fotos De mi viejo Los sacos feos Grandes Claro, la ropa cómoda Pero sí, sí Es que dentro de 15 años Cuando veas la de ahora Vas a decir Mirá como se usaba Chupines Pero las corbatas ¿Vos usabas las corbatas anchas? Sí, sí Qué horror Esas corbatas Hay gente que usa ahora Esas corbatas Por supuesto Anchas Horrible Un espanto Sí, un espanto Un espanto Un espanto Un moño gordo ¿Cómo? Esas de moño gordo Moño gordo Nudo corazón No, no, no Perdón ¿Y Marcelo Bonelli Cómo hay que hacer? ¿Cómo es el ritmo de la radio? Hola Marcelo Un abrazo ¿Cómo estás muchachos? ¿Qué haces Marcelo? Pim, pim, pim ¿Cómo es que no? Full, full, full Mucha participación de la mesa Claro Tienen que participar todos Ollentes Simple Entrevista Eso sí Mucha nota Bueno, vos te gusta eso Lo que hay que poner Mucha nota Que después son lo que Te van a generar los titulares Y vos sos de la encuesta Marcelo Metés encuesta polémica Saúl a la mañana en Twitter Te putean un poquito Y ahí generás polémica ¿Quién va a ganar el debate? Por ejemplo ahora Victoria Villarruel O Agustín Rossi ¿Cuándo es el debate? Mañana 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 En a dos voces Ahí vamos a estar Está bueno Bueno Todo el tiempo Es participación de la gente Bueno Primicia Es simple muchachos Periodismo Está bien Está bien Si no lo hace ustedes No Por qué no se agrede No, no Chicanea 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 No, no No, basta de chicanea Regalos importantes Para los oyentes también Bueno, sí Eso Y tenés una cenita En rodillas Entra para ver a Talico Yo también tengo Entra para ver a Talico Tenemos que regalar algo Nosotros siempre regalamos Siempre, siempre Regalamos Está toda la mañana regalando No seguimos tampoco Sí Es un viaje No, no Yo algo más personal ¿Qué te gustaría regalar? Viajes que damos No, no a vos A los oyentes Poner un ejemplo Una El oyente que se haga beneficiado Con algún premio Sí Por ejemplo Una cena en la casa de Sofía y Willy Sofía es una anfitriona Extraordinaria Sofía es buena anfitriona Gran jefa de hogar Es la gran anfitriona La gran regaladora Exactamente Los mejores regalos Que alguien puede hacerlos Sofía con No sé que Babi nos invitó A la casa y no fue Siete veces Las tengo contadas Siete veces nos invitó ¿A quién se le ocurrió A la casa de Babi? No, te cancela A último momento Ah, él cancela Te cancela Te dice Che, ya no Hoy me llamó Ornequian Y no, no La última vez dijo 3 de noviembre Pusimos fecha un mes antes Para que no Eso quiere decir Que no sos prioridad Obviamente Es una vergüenza Es una vergüenza No denuncia Pero hay un problema de ustedes Que es aceptar una invitación Creer en él Obviamente No hay que ir No hay que darle bola No hay que creer Éramos tan pobres Yo trabajé con él En Radio 10 Durante 13 años Y nunca le acepté Una invitación Por supuesto Porque sabías que te iba a cagar No, por lo que sea Aparte Suponete que Vayas a la casa Y él esté ¿Cómo lo encontrás? Desnudo No Es muy chiquito Digamos Es difícil encontrarlo ¿O no? Qué innecesario ¿No? No, vos sabés que además Qué conflicto Que vamos a desatar Vos sabés que además Es un metido ¿Vos sabés que es un metido? Hace mucho que la había tentado ¿En qué sentido? Son malos Son malos Es un metido No, no, es verdad ¿Por qué es un metido? Metido Se mete donde Se mete donde Nadie lo invita Yo cada vez que tengo Una reunión con alguien De la radio ¿En la radio? Sí Lo he tenido con el señor Subiraz Con el señor Figoli Y con otras autoridades De la emisora Sí Se abre la puerta Así, pum, de golpe Ah, me entra a mí El programa de golpe Y se mete en la reunión Está en una reunión importante Negociando cosas importantes Y a mí se me mete en el programa Estoy hablando Y dice cualquier cosa Es un maleducado Total Por ahí es un método, Marcelo Ah Es un método mafioso ¿Será? No, no, ¿cómo es mafioso? No, no, es un método precisamente Se te infiltra como arriba su Magdalena Se mete, se mete, se mete Por ahí responde Responde a la ¿Vos decís que es inorgánico? No, no, puede ser que responda Yo cada vez que tengo Una cita con alguna autoridad Esta emisora En lo que va de este año Que llevo acá en esta radio Cada vez que estoy en el año Se mete a Bavi Cambia la locación Entonces es un espía Chiquitito, pero es un espía No, no es un espía Es un maleducado Ah Que son cosas distintas Ajá Qué lío vamos a tener, ¿no? No, pero puede ser Pero igual está durmiendo Interrumpe todo el tiempo Ah, mira, mira Luis Para que Luis diga eso, imagínate Irrespetuoso toda vez Se mete Se mete a los gritos Empieza a contar cosas raras No, no Bueno Espero que esté durmiendo Que no esté escuchando esto Y si no yo me voy a encargar No, cuente Contame cuando lo voy a hacer No, hoy al mediodía Se lo voy a poner Sí, bueno Está río Carlos Hablando de espía Qué notón metiste hoy Bueno, ayer en realidad Y hoy se replica en La Nación Este tema del espionaje Terrible Hoy Claudio Sabia te contó Qué miedo, ¿eh? Lo iniciamos nosotros Sí, siempre No al espionaje Pero sí a la nota Sí La repercusión Arribas y Magdalani Todavía están activos Un por otro Cuidado Taylade ¿Y? El diputado Taylade Bueno Son los vicios que vienen De la época en que Néstor Se iba a dormir la siesta Escuchando conversaciones ajenas No, ¿te acordás? Con Pollino Y le contaban todo Escuchaban todo Bueno Bueno Por lo que noto también Acá hay más internas Que en Juntos por el Cambio Terrible ¿Dónde? Acá en Rivadavia Vita radio Vos con Bá Yo con Bá Yo con Bá Yo tengo un problema De hace 25 años, ¿no? No, yo en Rivadavia No, no En Rivadavia Es que empezó Rivadavia lo herida Sí, exactamente Acá me dice Hernán Te estamos escuchando Con La Gallega Mi vieja El domingo cumpleaños Un beso grande Para La Gallega No vamos a decirle edad Porque, bueno Es una señora Muy asignorada Lucrecia dice Quequi, paso por Dios Son unos grandes Saludos de Lucre De Pilar También el amigo Pablo Dice Raúl de mi trabajo Te está escuchando Carlos Y viendo Sin que yo le haya dicho nada aún Me sorprendí Que está viendo el pase Mirá Qué linda sorpresa Saludalo Raúl Está corrigiendo exámenes Un beso grande Raúl Que sea bueno con los alumnos Sí Un abrazo para Carlos Gallardo También Para la amiga Romy Romano Dice A ver No, no No, no empecemos Chequeemos estas cosas Porque no puede pasar más Compartilas, Carlos Te meten la basurita Sí Terrible Gracias a Matías Que dice Marcelo nombró a Mohamed Bin Salman Sí El príncipe de Arabia Algún día tiene que explicar Quién es Yacir Al-Rumayyan Jefe del Fondo Soberano Saudí Los árabes están preocupados Por llevar todo el deporte Con el golf Como principal Ah, sí, claro Obviamente Son los que compran jugadores Y lo tiene Atram De Atram De socio Hay Arabia Saudita Que hace el Mundial 2030 Hemos hablado De ese tema Hay mucha relación Entre la familia Saudí Y la familia Trump En negocios Qué linda junta Sí, claro Qué junta Qué junta El amigo El amigo Simón Desde Zárate También nos manda saludos Cecilia Paula También Ana Vivanco También el amigo Fernando Samartín Nos manda saludos A ver quién más Andrés Uñiga También Desde Viedma Están pidiendo Que lo cuente El gobernador Schiaretti Sí, Schiaretti Acá piden varios El gobernador Schiaretti Fue duro Schiaretti Con masa, eh Sí ¿Vieron que Como dijo Luis Juez No habla de corrido Habla como si fuera Un telegrama? Sí, claro Mete muchos puntos Y aparte, ¿no? Sí, sí ¿De dónde sacan Esa estupidez? Por favor Yo hablo Con pausa ¿Por qué? La pausa Se ha vuelto importante Para que nos dé Lo que nos corresponde En esa pausa, eh Nos tiene que dar La Corte Suprema Todo La coparticipación La coparticipación Que nosotros Reclamamos Y que el gobierno Kirchnerita De masa No chorió Muy bien Muy bien Porque Córdoba Le hizo juicio A la ANSE Que manejaba Masa Así que Andá a buscar Voto a otro lado Juliado Pero ayer pidió perdón Ayer pidió perdón No es suficiente El perdón No es suficiente Córdoba No será nunca Kirchnerizada Salve que La palabra Acá me manda varios Por ejemplo El amigo Mario Me dice Para Juan Eschiaretti Un psicoanalista En el consultorio De otro Dice Doctor Recurro Al colega Para que me aconseje En un caso Imposible De que se trata Colega Estoy atendiendo A un porteño Con complejo De inferioridad Es bueno Ese es mucho editorial Muy bueno Es muy federal Es que hay que decir Hay que decir También Andrés Suñiga Desde Viet ¿Por qué habla así? Que Tendría que ser La capital De la República Argentina Como planteaba Alfonsín Y no tendríamos Este problema De ambacentrismo Que nos está Condenando A la pobreza Ahora son todos Alfonsinistas Se va cayendo Para decir Se cae Ahora están todos Con Alfonsín Me dice Doctor, doctor Mi esposa No quiere hacer El amor No se preocupe Le dice el médico Lo que usted Tiene que hacer Es agarrar A su esposa Por sorpresa En el lugar que esté Y en el momento Que sea Usted la pesca En la cocina Le da En el baño Bing Etcétera Al día siguiente Vuelve el mismo Tipo Le dice Doctor Doctor Fíjese Lo que son las cosas Usted tenía razón Ayer Nada más Llegué a casa Vi a mi mujer En el living Y ahí mismo Le hice el amor Y no se opuso Muy bien Ay, ¿qué dijo? Nada Pero si usted viera Cómo se reían las visitas Todos tomándose el cumbú Agarradito y bailando